El que representa a los galácticos de la cumbia Y este es el grupo Los proyectos Gracias por ver el video ¡Gracias! Música Y que sigan los éxitos Con publicidades del Sony Y las estrellas del éxito Música Y esta fue una más De los galácticos De la cumbia Música 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 Música